En alerta se encuentra la Organización Mundial de la Salud con el aumento de muertes provocadas por accidentes de tránsito en el mundo. Las autoridades de Cali ya tomaron medidas para disminuir la velocidad de algunos vehículos que causan accidentes de tránsito. Indignación y rechazo sienten los habitantes de la comunidad del corregimiento de Ayacucho La Uitrera, en el municipio de Palmira, ante la profanación de algunas tumbas durante el fin de semana en el cementerio de la región. Las autoridades investigan qué pudo haber originado el hecho. Información en minutos desde el lugar de la noticia. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, reconoció en un comunicado su responsabilidad en el asesinato del gobernador indígena ocurrido la semana pasada en zona rural del departamento de Chocó. En noticias internacionales, el ex jefe de campaña electoral del mandatario Donald Trump fue imputado por conspiración contra Estados Unidos en el marco de la investigación que pretende determinar si hubo injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016. Al cierre, el británico Lewis Hamilton logró una agridulce consagración como campeón del mundo de Fórmula 1 el domingo, sin poder subirse al podio del Gran Premio de México, ganado por el holandés Max Verstappen en el autódromo Hermanos Rodríguez.